La encuesta tiene tres módulos. El primer módulo tiene que ver con los datos de la vivienda. Es decir, que acá van a estar preguntas sobre las características de la vivienda, la cantidad de ambientes, la composición de los materiales que tiene la vivienda, si tiene servicios básicos, en esa primera etapa. En la segunda etapa, el segundo módulo, va a ser una encuesta sobre la conformación del hogar. Acá van a preguntar justamente cuántos son los miembros del hogar, qué edades tienen, si son todos de nacionalidad argentina, si es en el sentido de la mujer también, entre 14 y 59 años, cuántos hijos vivos han tenido. Y si vamos a la tercera etapa, o tercer módulo, ya es la entrevista que se denomina individual. Acá sí es por cada miembro de la familia, donde se preguntan datos como, por ejemplo, el nivel educativo, el nivel socioeconómico. Acá hay una pregunta fundamental que nosotros queremos que se responda, que es el dato de los ingresos, que muchas veces no quieren responder las personas, pero tenemos que recordar, como les decía hoy, que es un dato anónimo, que el único dato que se figura es el nombre de la persona, entonces nos lleva a otra identificación. Y también le pedimos un aproximado, por ahí si no se acuerda, que sea un rango entre tal y tal monto. Y de acuerdo a la profesión o oficio que realice, también vamos a tener esa información. Entonces es fundamental porque acá, como decía, el primer informe que sale, que es al tercer, bueno, por trimestre, perdón, este informe trimestral nos va a dar el mercado laboral, que son indicadores fundamentales. Acá vamos a tener indicadores como la tasa de actividad, la tasa de empleo, la desocupación, la tasa de subempleo, también por sexo, por edad. Entonces este informe, como lo mencioné, es fundamental para ver cómo es la evolución del mercado laboral. Y al semestre, es decir, después de seis meses, vamos a tener el informe de pobreza e indigencia, que justamente tiene que ver con los ingresos, porque recordemos que la metodología que se utiliza para medir pobreza e indigencia en nuestro país, que utiliza el INDEC, es a través de ingresos. Entonces es fundamental también responder esta pregunta.